Adamari López sorprende con un radical cambio de look. Adamari López, la reconocida conductora, ha dejado a sus seguidores y a la audiencia en general con la boca abierta tras revelar su nuevo y radical cambio de look. Conocida por su carisma y talento en la pantalla, López ha decidido dar un giro completo a su imagen, sorprendiendo a todos en sus recientes apariciones televisivas. Después de un año 2023 lleno de emociones y cambios, Adamari López inicia el 2024 con una renovación total. Alejada de las cámaras durante más de ocho meses, se prepara para su gran regreso a la televisión con el programa ¿Quién caerá? grabado en Uruguay. En su reciente tour promocional por diversos medios de comunicación, Adamari captó todas las miradas con su sorprendente transformación. Invitada en los programas de Television Univision, Adamari apareció con un look completamente distinto al acostumbrado. Dejando atrás su característico cabello castaño, se presentó con una cabellera teñida de rubio, realzando su rostro y destacando sus bellos ojos claros. En Despierta América, la presentadora impactó con un estilo al mejor estilo Barbie, luciendo un vestido rosa con flecos y sandalias de tacón a juego. Pero no solo su look capilar llamó la atención, también su elección de vestuario. Posteriormente, en el programa Siéntese quien pueda, conducido por su amiga Chiqui Babi, Adamari optó por un atuendo naranja con el cabello recogido, aportando frescura y originalidad a su imagen. Esta transformación no pasó desapercibida en redes sociales, donde los seguidores de la estrella puertorriqueña no tardaron en reaccionar. Con más de 1.300 mensajes, los fans no escatimaron en elogios hacia el nuevo look de Adamari. Comentarios como, Bellísima, te ves súper joven con el rubio, y amé el nuevo look, inundaron su perfil, demostrando el cariño y la admiración que suscita la conductora. Este cambio de look de Adamari López no solo marca un nuevo capítulo en su carrera, sino que también inspira a muchos a atreverse a renovarse y a experimentar con su imagen. Sin duda, Adamari sigue demostrando que es una figura imparable en el mundo del entretenimiento. Así que,